México debe aumentar su presupuesto destinado a la lucha contra la piratería, recomendó la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Entre las observaciones y recomendaciones del reporte especial 301, la instancia consideró que México debe otorgar más recursos a reforzar la aplicación de la ley y de las autoridades encargadas de su vigilancia. Señaló que debe de estar incluida la unidad especializada de propiedad intelectual dentro de la Fiscalía General de la República para mejorar la coordinación entre funcionarios federales y subfederales. Indicó que esto permitirá llevar a cabo más procesos judiciales relacionados con propiedad industrial e imponer sanciones disuasorias contra los infactores. Reconoció que en el reporte especial 301, México permanece en la lista de vigilancia de protección de la propiedad industrial este año. Alertó que si no se corrigen las observaciones, Estados Unidos podría quitar apoyos por el riesgo de afectación a empresas estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos reconoció la labor legislativa realizada en México en el 2020 y que permitió ajustar las leyes de propiedad industrial y de derechos de autor, así como el Código Penal para alinearlas al T-MEC.